La siguiente mañana, después de desayunar en el hostel, Don Quijote ve a una vieja servienta extremadamente fea y al verla siente su corazón encharse. Mira, querido amigo, es muy bonito. Sancho Panza mira a su alrededor y pregunta, ¿Dónde está esa bella dama? Ay, es la dama más bella que he visto. ¿Cómo es posible que no la veas? Sancho Panza mira hacia la puerta y ve a la vieja servienta. No puedo entenderlo. Es una de las mujeres más bellas que he visto. Tengo que hacer algo muy importante. ¿Qué es, mi señor? Tengo que conocer a Esodidas. Don Quijote se levanta y, sin perder tiempo, corre hacia la servienta. ¿Usted está loco? No me molestes. Pero el dueño del hostel la toma por un brazo y le susurra el oído. A ella le dice, usted tiene rellón. Estoy loco, mi señora. Estoy loco de amor. Necesito su nombre. Me llamo Alonza. Dulcina, es ese tu nombre, mi señora. Ay, señor. Usted está loco. Déjame en paz, por favor. Voy a hacer todo lo que usted me ordene. ¿Todo lo que yo ordene? Absolutamente todo. Entonces, le ordeno que deje de molestarme. Y se encheve. Y se encheve. Don Quijote se inclina cortosamente y, en silencio, abandona el hostel. Por supuesto, Sancho Panza sale corriendo detrás de él. ¿Qué piensa hacer, mi señor? No olvide que tenemos una misión. Nuestra misión va a tener que esperar. ¿Qué dice, mi señor? Por ahora, debo quedarme aquí, como ordena a mi bella. Pero tenemos, debemos irnos, mi señor. Solo voy a movemos. Sí, mi señor. Me lo ordena. Sancho Panza vuelve a entrar en el hostel. Disculpe, señora. No sé lo que le sucede a mi señor. Le pido que usted nos deja seguir con nuestra misión. No sé quién es. No sé quién es usted, ni ese loco que dice que es caballero. Y no, no me importa, no me molestes. Por favor, ayúdeme. Se lo rego, señor de Dulcina. Dulcina, mi nombre es Aldonza. Pero mi señor dice que usted se llama Dulcina del Toroso. Dulcina del Toroso. Tu señor es un... Oh, my gosh. I don't have time to call this individual. Nuni... Oh, well. Nunético. Por favor, le pido que usted nos deje seguir con nuestra misión. Sí.